¡Suscríbete al canal! 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 la majad, el aplauso para rebeldes, la majad que viene a Palomilla, también de Guerrero Salvajes, y cerramos con el gorro de tigre, y ahí viene el desobediente, el desobediente de San Francisco, ándele el aplauso, son diez toros, son dos palomillas, ahí Morelos y Guerrero, y vamos a decir la oración del jinete bien importante, por toda la gente que ya no está con nosotros, la oración del jinete, San Miguel Arcángel, hoy encomiendo a tus hijos, a ti, que los protejas de todo mal, que salgan libres de sus montas, Señor Dios, nosotros tus hijos, los jinetes, no te pedimos sabores especiales, solamente te pedimos valor, valor para calgar en esta vida, vida que tú quieres que vivamos, para cuando lleguemos allá, donde todas las tardes son de triunfo y gloria, las praderas siempre verdes, el agua transparente como el cristal, Señor, solo te pido resignación y consuelo, para mi madre, mi esposa y mis hijos que estarán llorando por mí, hoy, hoy Dios Padre, vengo a hacer lo que más me gusta hacer, montar un toro de reparo, si hoy perdiera la vida, Señor, si fuera la última página en el libro del jaripeo ranchero, yo sé que tú me recibirás con esas palabras que tanto así escuchar, dijo, y valiente jinete, pasa, que tu monta la corbuena, y tu boleto de entrada, yo ya lo pagué, amén, amén, y que vengan los reparos, que venga el jaripeo, sí, señor, suerte. Aquí viene todo el poder, hay que aprovechar los jinetes, el ganadero brindando todas las posibilidades. Señoras y señores, el toro está listo, el toro está puestísimo, vámonos a la vera la carlipa, puerta uno, puerta dos, puerta, puerta para la vida, ay, 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 ya lo cumplió, ya lo pagó, agua suerte ese dibujo en medio del canal, dedo, dos, 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 dos. Así suena la santo patrono, oiga, cómo es que no, ya saltó, no venga, seguimiento, oiga, el padrinazo de lujo, y para todos sus amigos que lo acompañan, cómo dejen todo su equipo, equipo de amigos y de trabajo, sí, señor, un gran amigo, claro que sí, el licenciado, la vida o sonido Morales, vámonos recio, atentos, 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 el hombre manda la primera señal que le va a caer el toro, atentos, manda la segunda, manda las dos piernas, el cajón está mudo, un cajón bajito, y ahí viene agarrando el pretal, ay, se va a poner bien bragado, ya están las dos, las regalas, acá está la segunda, ahí está la segunda, qué bonito, venga, se va, se fue, caído, tínteselo, tínteselo que está volando, échale, venga más que el corazón, venga más que el corazón. Ahora sí, ahora sí, siempre pasó, vámonos corralitos, fuerte, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, la frente maldita, la vuelta bacana, hay que girate, hay que todo, se va, guau, 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 guau Le mandamos el saludo para toda la gente que anda por acá a este lado ¡Claro que sí, compa! Y ahí está, el rugir del tigre se va a sentir El rugir del tigre se va a sentir y con el único desgarrado Aquí viene Pequeño, aquí viene Pequeño Pequeño calienta la mano Que Pequeño siente la sangre caliente Pequeño siente que llena de puerta ¡Vuelta! ¡Qué bonito lo agarraste! Ahí se va de lado ¡Quíteselo! 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 ¡Córele Pequeño! ¡Va al otro lado! ¡Lázalo! ¡Lázalo! ¡Uy! 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 Señoras gracias Gracias al amigo Tomás Aldaña por la banda Y a los paisanos radicados en los cabos de Milaudios ¡Sí, señoras gracias! ¡Agua, mi torre, María! ¡Eso! ¡Eso, primo! ¡Agua, mi torre, María! ¡Nos vamos a ir! ¡Se prendió el cerro! ¡Se prendió Cucutra! ¡Sí, señoras gracias, señoras gracias! ¡Con la monta que vimos al rato! ¡Y viene lo mejor! ¡Vamos subiendo el nivel poco a poco! ¡Señor! ¡A ver, Rocío! ¡Vamos! ¡Venga, jinete! ¡Venga, jinete! ¡Venga, jinete! ¡Ahí está el maléfico! ¡Cuidado con esos cachos! ¡Están bien tirados hacia atrás! ¡Así que aquí se ve en el toro! ¡Los cachos son peligrosos en el toro más! ¡Atentos que nadie se mueva! ¡Que nadie se mueva! ¡Cada quien agarra la suya! ¡Sí, señoras gracias! ¡Aquí nos vamos! ¡Oh! ¡Listo! ¡Fuerta! 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 ¡Se vuelve al suelo! ¡Valefico! 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 ¡Rapidito! ¿Ves que querés chiflar? A ver, chiflale un chiflito ¡Chiflale! Pues lo está pediscando por atrás ¿Cómo va a chiflar? Le está apretando una pompis ¡Vengase! ¡Vengase! ¡Vengase el ganadero! Les voy a traer a un hombre En toda la extensión de la palabra ¡Un macho! ¡Verdad de Dios! ¡Vengase por acá! ¡Vengase el ganadero! ¡Vengase! ¡Vengase el ganadero! ¡Ahí está! ¡Otro! ¡Desabránzate! ¡Otro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Allá! ¡Allá! ¡Eso! ¡Para que vean! ¡Eh! ¡Ahí de! ¡Eh! ¡Date una vuelta! ¡Date una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Dararararara! ¡Ay! ¡Algón! ¡Así con lo mismo! Les voy a dar la oportunidad de que ustedes escojan rápido ¿Qué canción quieren bailar? ¡Eso! 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 ¡Múdase! ¡Muévase mujer! ¡Muévete! ¡Eso! 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 ¡Abarra! y 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 un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso ahí está ven te voy a dar los 500 a ti te voy a dar 500 a ti espérate te voy a dar los 200 a ti rápidamente le voy a dar los 500 a ella espérate si alguien puede lo que pasa que se lastimó el ganadero se lastimó el ganadero se lastimó el ganadero si se lastimó el ganadero si alguien se lo puede llevar a este bebé cargando por favor lléveselo cargando lléveselo entre las dos por favor lléveselo 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 rápido eso eso rápidamente lléveselo el aplauso señoras y señores que viva San Miguel Arcángel todo vuestra tren léveselo inv frickin vécate 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 nutricional vécate les dijo que lo matará y se baja. ¡Échale el aplauso! Saludos a toda la raza, venga, padrito. El hombre está perfilándose. Derecha, izquierda. ¿Viene Chíncharo? Vamos a ver cómo le va con esto aquí la marca. El hombre está tratando de poner bien la espalda. Ahí vemos el jinete. ¡Fuerto, Caporales! ¡Fuerto! ¡Fuerto, Caporales! ¡Qué bonito! ¡Ay, hijo de la chingada! ¡No caballas! ¡Mira de este toro! ¡Qué bonita onda! ¡Sí, señor! ¡Verdad a Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Chíncharo de Colombia! ¡Échale el aplauso! ¡Se baja el jinete! ¡Mira, amigos! ¡Mira, amigos! Me lloré como un chiquillo para pedirle perdón ¡Mira, amigos! ¡Mira, amigos! ¡Ahí pide fuerte el hombre! ¡Se la van a dar una sesión! ¡Es el titán ahí, Zajo! ¡Oh, Otoro! ¡No, Otoro! ¡Otoro sintió la presencia! ¡Sintió por ahí la mano en el pretal! ¡Señoros, señores! ¡El pretal carne! ¡El pretal que hierve! ¡El pretal caliente! ¡Nos vamos a ir, compadre! ¡Fuerto! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Se va a dar un jinete! ¡Ahí va a dar un jinete! ¡Qué borrazo! ¡Qué borrazo, verdaderos! ¡Dímero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Párrenle, párrenle, párrenle! ¡Está en el centro! ¡Ahora dice! ¡Otoro, puerta que para la puerta! ¡Puerta que rápido! ¡Cuerta que rápido! ¡El gira sigue arriba! ¡Balentó! ¡Ese suspiro! ¡Suspiro, suspiro! ¡Reverde! ¡Alguien de los guerreros salvajes! ¡El jefe de los guerreros salvajes! ¡Rebelde sigue arriba! ¡Suspiro lo demanda ya! ¡Ámbanos! ¡A besarle! ¡A besarle, compadrito el hombre! ¡Aja la baraja! ¡Aja! ¡Ale suerte al toro! Pero señoras y señores, el hombre dice, aquí estoy presente, el miembro de los televisores, rebelde, oh, se le da aplauso. ¡Vamos! 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 Ahora pues... ¡Ahí vemos este... ...besobediente de San Francisco! ¡El Garra de Tigre! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Fuerta! ¡Fuerta salió recio! ¡Fuerta salió de lado! ¡Fuerta, me van a quedar! ¡Fuerta lo hecha para los cuernos! ¡Auxilio! 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 ¡No era perdido! ¡Auxilio!